Cu-cu-cu-cu-cumbia Wey, 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 wey Venga Goza Hugo El poder de las exclusivas Y las leyendas De los éxitos Música Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Goza bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Cumbia en América Goza bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Baila Baila Y goza Los imparables de la zona west Calle 23 Así de fácil Y en Los Ángeles Y en Los Ángeles California Imparable chino Baila a mi cumbia Y el imparable silencio Baila a mi cumbia Baila a mi cumbia Baila a mi cumbia Cumbia en América Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Goza bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Cumbia en América Goza bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Cumbia en América Cumbia en América Goza bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Goza bailador Baila a mi cumbia Ritmo recta amor Ritmo recta amor